Bueno, histórico fichaje al presidente Donald Trump luego de entregarse por supuesta interferencia en el estado de Georgia. Nos acompaña el especialista en el campo de las comunicaciones, integrada Vanessa Marzán, que le quiero hacer varias preguntas de cómo todo este fenómeno de Donald Trump, y el licenciado Enrico Valenzuela. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Antes de ir con Vanessa, ¿cuál es el riesgo que enfrenta Donald Trump, no tan solo con el caso de Georgia, sino los otros casos que tiene a través de todos los Estados Unidos? Particularmente, buenas tardes a todos. Son hasta 20 años que puede enfrentar en la acusación de Georgia, y también lo particular que tiene el caso estatal del Enrico en Georgia es que es un estatuto que tiene más garras, es decir, que es más fácil probarlo. Pero acusar a un expresidente del rico acto, ¿tú no crees que también están como que estirando la cosa demasiado? A eso vamos también. No hay forma ni manera de que ese caso se pueda ver antes de la elección. El presidente Trump exigió que fuera el 23 de octubre la fecha de juicio de comienzo, lo cual es imposible con tantos cargos y tantos acusados. De igual forma, Georgia tiene otra particularidad de que los juicios se pueden televisar, y en los tribunales federales sabemos que no. Y también se puede transmitir en vivo lo que está ocurriendo. Y de igual manera, tampoco se puede pedir perdón presidencial por parte del gobernador, en este caso, del Estado, para poder salir absuelto en caso de que gane la elección. Ahora, en términos mediáticos, lo que ha pasado con Donald Trump, que es que cada vez que lo acusan, sube más puntos. Vanessa, la gente dice, ¿pero qué es esto? Aquí acusan a un político y acabó su carrera. Él está cogiendo más fuerza con cada acusación. Perdóname, habrás visto mi microexpresión facial de escepticismo por parte de mi parte. En Puerto Rico, sabes que bien ha pasado que hemos tenido políticos que han ido a la cárcel y luego se convierten en figuras públicas. Así que, ¿verdad? No llamemos engaño. En términos del presidente... Sí, pero su carrera política acabó. Ah, no, claro. Trump sigue en su carrera política ascendiente. Ahora, entonces coge y utiliza el propio mugshot y hace su regreso triunfal a Twitter con este asunto. Bueno, sí, él sabía y se preparó, ¿verdad? Siendo un estratega como lo es Donald Trump, se preparó para ese mugshot. O sea, eso seguramente fue trabajado y discutido antes de tomar esa fotografía. Pero fíjate, quiero decirte que esa fotografía me sorprende. ¿Y a mí? Desde el punto de vista, ¿verdad?, del argot de los comunicadores políticos... ¿Qué le dice? Sí, definitivamente vino vestido de presidente, que es como llamamos los comunicadores cuando viene este político, vestido de azul con la corbata roja. Ese es el único presidente, ¿no? Pero, aunque estamos asociando siempre a Trump con una persona que no tiene miedo, ¿verdad?, que es una persona que se enfrenta a todo, no nos damos cuenta que el lenguaje corporal es primitivo y responde a un instinto de supervivencia. Y me sorprende ver al presidente Trump escondiendo el cuello. Si nosotros vemos la mayoría de los mugshots, vamos a ver a una persona que mira hacia el frente. Cuando nosotros escondemos el cuello, y todos los que me están viendo que tienen hijos de 4 a 10 años, cuando usted está regañando a su hijo, usualmente lo que va a hacer ese niño es esconder el cuello y mirarlo fijamente... ¿Qué quiere decir eso? Intensamente, como lo estaba mirando Trump. ¿Qué pasa? Cuando escondemos el cuello, instintivamente, yo creo que es un error que obviamente no se dio cuenta, lo que estamos haciendo es escondiendo la yugular, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es me siento incómodo, me siento amenazado, y lo que voy a tender a hacer es esconder mis partes que son vulnerables. Vemos ahí una contracción en el área de... Está fruncido, está fruncido. Fruncido de coraje, y luego vemos esa mirada intensa de venganza, de reto. Así que es muy interesante la foto del mugshot. Interesante, porque esto es un asunto que se tiene que atender legalmente y también mediáticamente. Totalmente. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros, interesantísimo. Y esto va a seguir siendo tema de discusión y debate por mucho, mucho tiempo. Gracias, Enrico Venezuela y Vanessa Marzán por estar aquí en El Pueblo del Pueblo. Y ha llegado el momento de abrir las puertas del Balcón del Pueblo.